Hola Antonio León y esta vez estamos en vivo aquí en el modo MyClub en busca de los jugadores Adidas si este, tengo una deuda increíble amigos no puedo este renovar a la mayoría de mis jugadores lamentablemente vamos a acomodar un poquito la cámara esta tirada un poquito, la mueven estos gatitos los gatitos mueven la cámara bueno como en todo el club estamos endeudados amigos tenemos uno o dos tenemos un montón de jugadores que no hemos renovado lamentablemente y bueno este vamos a ver si podemos poder conseguir a Messi ante todo muchísimas gracias si estás este siguiendo la transmisión muchísimas gracias de todo corazón aquí vamos al reto online no hay reto a donde me meto yo a donde me meto yo vamos al reto online y vamos en busca de Leo me tiene que salir Leo Messi ¿cuántos partidos tengo que ganar? a ver chequear eh compensas solo tienes que ganar un partido nada más un partido vamos por ese partido vamos a ver si podemos ganar el reto Adidas vamos 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 a la transmisión de una vez por todas ah por cierto antes antes de comenzar voy a compartir en las redes sociales para que para que puedan ver la transmisión este muchísimas gracias a los que están siguiendo por favor si ven el link en el Twitter si me siguen en el Twitter por favor un RT para que para que la gente pueda verlo vamos 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 aquí vamos a copiar aquí vamos a ver aquí vamos a ver disculpen no trato de ser rudo solo estoy compartiendo la transmisión aquí vamos a compartirlo de una vez aquí en el Facebook tengo dos dos páginas ahí manejando ahí en el Facebook que es la mía personal me puede encontrar como Antonio León y la otra que es hablando con pesaurios también acá vamos a poner estamos jugando en vivo el modo My Club PES 2016 PES PES 4 acá vamos a publicarlo en en la mía y ahora vamos con la de pesaurios también vamos con la de pesaurios me disculpa nada más toma un momento esto y ya comienzo a jugar los partidos estamos igual jugando jugando aquí ya lo compartí el link no se olviden por favor de darle like al video y compartirlo acá vamos este vamos a compartir vía Twitter también y ya estamos en en vivo jugando el modo y ya lo tenemos todo ya ya compartimos ya ahora está todo listo saludos a Gabriel Mendoza Manuel BR saludos amigos muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión de todo corazón muchísimas gracias vamos a comenzar el este reto vamos a ver vamos a ver el reto Adidas vamos 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 a ver que rival de repente me destrozan hoy lo destrozo no sé cómo será así es el my club nos golean goleo es así esto es nada vamos 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 la pelota de la suerte la pelota de la suerte vamos 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 a ver quién nos toca ahora ayer ayer justo hoy día retuiteé en el twitter ayer me tocó un rival de estoy jugando una liga una liga entera en un grupo de pez y en particular en esta liga hay muchos este jugadores muy buenos que inclusive son clasificados de la pez para el torneo final de la pez de perú el torneo final de perú no se confunda el torneo final el torneo final el mundial no es todavía solo el torneo final de perú son clasificados y la mayoría son como te puedo decir le llamamos nosotros en perú bugueros bugueros son las personas que se saben todas las mañas todas las las formas fáciles para anotar y siempre buscan casi la misma manera de poder hacer el gol y yo estaba jugando con él y me seguía haciendo lo mismo me seguía haciendo lo mismo me mandaba pelotazos 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 también saludos saltata hasta ahí próxima transmisiones de lego bagman me comentó por ahí vamos a ver acá me tocó un 990 buen equipito no está nada mal bueno la cosa es que el tipo me repartió más pelotazos y de verdad que las reacciones del arquero me dejaron mucho que decir la verdad que no me sorprendí mucho la verdad que el tipo me destrozó me hizo como 8 a 3 primer partido creo que fue como 8 a 3 y de P7 a 1 o sea me destrozó y volé pues volé pues como cualquiera pues así volé como cualquiera me molesté me molesté pues es loco jugar con alguien que siempre anda buscando la no sé los errores del juego para poder este poder ganar ¿no? y la verdad es que me sacó de aquí y me quitó la gana de jugar después que acabó ese partido jugamos dos partidos y de vuelta los dos de los partidos me sacó me sacó la mugre como dicen en Perú me me destrozó me ganó y se no fue uno de Brasil León no 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 fue uno de Brasil acá es peruano es peruano es peruano un saludo para Ivo Ivo el que me destrozó clasificado para la final de la Pesli de la de la Pesli en Perú que va a ser muy pronto presencial me gustaría andar me gustaría que dice acá nada eres un maleta dice nada si pues de repente soy un maleta no la cosa que el tipo que no me no me jugaba acá me tocó un brazo ah tú te refieres acá acá este es un brazo este es un brazo un saludo para todos un Flamengo un Flamengo vamos 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 me puede ganar me gana me mato me retiro el club me retiro el club me ha pasado me ha ganado me han ganado jugadores que de menos este te puedo decir de menos mira que tal triangulazo triangulazo no me tiré antes pensé pensé que la verdad que me iba me iba me tiró remate cruzador muy buena imposible muy bueno muy bueno 1 a 0 vamos 1 a 0 es un vamos vamos marcaron mal esta vez vamos vamos el Pipo me la quitamos vamos vamos ahí sigue Neymar Neymar que está en un nivel recién hemos comenzado a jugar con él vamos nos agarró un poquito frío el partido ahorita que agarramos más un poco de ritmo jugamos un poco mejor acá viene Benzema viene que golazo así se hace me están dando zamba en plena transmisión y con estos goles dice nada eres un maleta dice me toco un Brasil puro pelotazo más lechero vamos vamos Robben vamos Robben 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 vamos Robben ah no mira que es verde vamos 2-0 el marcador mi defensa está más vamos vamos muchachos pero van a ver el segundo tiempo va ahorita 2-0 va ahorita 3-0 señores el Flamengo me está goleando anda en una racista que la verdad que Marco Veratti estuvo muy atento para cortar el pase y después tuvo la lucidez necesaria para meter el contraataque rápido como vemos ni modo hoy día me van a golear yo creo entre 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 ayer y hoy me van me van a sacar de la mugre hoy día hoy día me van me van a destrozar pero vamos a hacer lo posible pues vamos yo soy el león el león que vamos vamos todavía no se rinde el león vamos vamos es que este defensa está más lento el buchini está un poco más de velocidad tiene raquete y así va a ser difícil muchachos con un pase entre líneas está adelantado no sirve es offside saludos al amigo manza saludos muchísimas gracias estamos como my club perdiendo el reto adidas aquí 3 a 0 primer tiempo se hace lo que se puede vamos ahorita que agarre el juego ahorita y nada mira segundo tiempo la va a sufrir yo sé que la va a sufrir muchísimo en el segundo tiempo porque yo soy jugador de los segundos que rompe la defensa mira mi jugador no reaccionó posición adelantada que rata que rata vamos 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 ahí está poco a poco poco a poco ahí está voy a abre la defensa con un pase ay no qué pasa con la defensa dios mío bien 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 tuve que mover al arquero manualmente para poder atacar ese tiro si no entraba con todo vamos 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 necesitamos necesitamos agarrar juego necesitamos agarrar un golcito un golcito nos ponemos ahí un golcito un golcito un golcito vamos vamos este Benzema debe estar como como 45 para que corra así vamos vamos nada es imposible en este juego se los digo pueden ir 3 a 0 pero ya van a ver ustedes van a ver ustedes que no yo no me voy a dejar yo no me dejo vamos 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 chicos ahora acciones vamos 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 Neymar vamos Neymar sigue Neymar Neymar vamos vamos se me va la pelota casi haciendo tiempo porque no hay otra sabe que me voy a ir con todo firme la defensa quien tiene la defensa vamos 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 pero que se queda parada la defensa me parece dile adiós Mike Cluck León vamos pero para que ser negativo vamos tiene que serme positivo pues vamos 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 con todo vamos con todo vamos vamos con todo vamos vamos bien bien Cornel saque de meta saque de meta me jodieron pensé que era Cornel la verdad que pensé que era Cornel vamos 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 ey come on no puede ser tengo que ganar este partido no puede ser yo creo que el segundo tiempo Pepita Higuaín ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está se le acaba el no sé por qué siempre en el segundo tiempo se ve la diferencia entre entre lo que es este el nivel de espíritu eso vamos a ver vamos a ver vamos 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 aquí está el arquero con el balón mira mira que cabrón eso es lo que no me gusta a mí eso es lo que no me gusta esa actitud está ganando 3 a 0 y me hace esa pendejada el árbitro del partido juega me porque no me juega eso es lo que no me gusta a mí de de la gente así que se pone a hacer esa tontería pero ni modo a seguir jugando vamos vamos segundo tiempo es mío segundo tiempo tiene que ser mío así que vamos con todo a ganarle a 4 a 3 vamos 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 4 a 3 vamos o nos vamos a extra no sé pero está confiado cree que me va a ganar no va a ser tan fácil no va a ser tan fácil ganarme empieza la segunda no hace tan fácil vamos vamos 5 minutos para revertir la situación a ver qué pasa entonces vamos vamos no fue la defensa en línea levanta la bandera no vamos a posición adelantada no no me me enojo porque él se pone a pasar el arquero y me hace esas tonterías tonterías vamos 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 marco verrati vamos 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 juegue 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 vamos vamos pasale al arquero pues porque no le pasas al arquero vamos vamos 3 a 0 perdiendo nada es imposible ya lo he hecho en otras ocasiones de repente lo puedo hacer en esta ocasión así que vamos con todo vamos con todo vamos con todo firme la defensa otra vez un pase fuerte hacia adelante intenta un pase al vacío ah lo único que vamos 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 ah verdad que le tienes que pasar al arquero no 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 sale interrumpe el ataque aceptando el balón estaba muy concentrado es un pase que rompe la defensa atención es una buena golazo golazo esta es la que se admitió adentro a jugar que no se acabe el partido ahora pues pase al arquero quiero que le pase al arquero igualito vamos 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 estos tiros son una pesadilla para los pobres arqueros la pelota se mueve vamos 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 no me cobraron la falta señor verdad que no tenemos no tenemos refri aquí no juego con ese pase vamos vamos quien tenemos acá al churreta de bravo mira este como hace tiempo eso sí si la metía desde ahí vamos con todo vamos con todo vamos con todo acá vamos a hacer los cambios vamos con todos vamos 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 a poner uno rápido vamos a ver si se le quita las ganas de de estar este cuanto tiene esto tiene velocidad velocidad de maría aquí de velocidad bueno yo creo que vamos a poner ahí está bien creo que vamos a poner a vuelve que es más rápido a meter un cambio un tren parece que sí hay un jugador preparándose para entrar estamos listos vamos vamos era un poquito más bombeadito no así no no llega destino vamos vamos muchísimas gracias manza por el apoyo vamos vamos no nos rendimos no nos rendimos no acaba el partido no acaba el partido vamos 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 levántate levántate no se levanta el jugador marco berratti es un pase que rompe la defensa vamos arquero no me falle no me falle no me falle el grito para despejar estos últimos minutos van a ser muy importantes porque vuelve es rápido así que vamos intercepta el saque delante gana la posición vamos 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 gana 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 la saca y alija el peligro vamos vamos y ni está y no pasa a ver qué hace ocurre pero cómo es cómo puede ser posible hermano vamos vamos Neymar todo es rapidito todo es rapidito todo es rapidito todo es rapidito vamos 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 no no puede ser no puede ser no puede ser vamos 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 acá puede venir el gol señores ya puede venir oye me la sacó el maldito dije que no me gana fácil no me gana fácil vamos 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 uy no 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 falta penal 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 vamos vamos tiro a Robben y la votaste hijo de la gran fruta porque que hijo de la gran fruta vamos 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 ya que importa ya mira tenemos para hacer el 3 a 2 que bestia mira con todos los goles que le hemos fallado tenemos para ganarle 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 no puede ser no puede ser no puede ser le tiró como una hembrita no puede ser le tiró como una hembrita no puede ser hermano vieron ese tiro la tiró como una hembrita no no vamos 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 puede ganar 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 vamos bueno vamos vamos no la puta madre no puede ser señores no entra el balón muy seguro bajo los 3 palos jajaja no puede ser vamo 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 que suerte hijo mío va a ser muy difícil que puedan parar jajaja puta que malo para buscar el espacio necesario eso ya ya es suerte ya que suerte hijo de la puta madre que suerte el hombre vamos 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 a hacer el último cambio a ver si se si se si se si se hace el milagro por si se hace el milagro pero increíble la tajada del hombre increíble el jugador del partido va a ser sin duda alguna bravo porque acá el hombre se mandó una tajada espectacular me cayó la boca que suerte ya ya es suerte un penal es increíble cuando no quiere entrar no entra el balón vamos 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 que hijo de la gran fruta no 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 eso ya es a la era total ya vamos 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 con este tiro libre vamos vamos con el mar a ver si pueden estirar la ventana con esta pelota parada vamos 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 gol golazo puta no no quiere entrar el balón hoy día dijo no no ganas antonio bueno es así a veces entran todas y a veces no entran todas es así es así y modo vamos a ver vamos a ver mira ya vieron ya vieron ahí a veces entran todos a veces no entran es así el juego es así lamentable no entró ni no va a entrar ni entró de penal menos va a entrar de jugada bien la saca hacia adelante vamos 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 la defensa no no entró Messi entró Messi gol entró Messi gol que rata convirtió y festeja con la gente ahora los separan tres goles tienen prácticamente ganado por qué no cobra señor árbitro no cobra nada el señor árbitro se le ha olvidado la tarjeta la tarjeta maría sorprendente acá acá señor árbitro acá no se olvide pues no se olvide no se olvide no se olvide señor árbitro por favor vamos ya perdí el partido me jodí me recontra jodí y bueno bien ganado bien ganado a veces uno no como le puedo decir uno no siempre le gana a veces toca perder y eso sí hay que aceptar ya nos ganaron bien y el resultado lo refleja muy bien qué partidazo hemos vivido dramático intenso vamos vamos gracias amigos gracias por haber más bien agradezco a la gente a la gente a la gente que está conectada ahorita vamos este no no increíble increíble el partido increíble 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 todos los goles me fallé penal me fallé todo todo me fallé y encima tengo que renovarle al hueón de hebras no mames vamos 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 no voy a tener defensa no vamos no puedes participar porque tu jugador de miércoles no está renovado ni modo ni modo es que no tengo es que todos los jugadores están para no no increíble no 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 la renovación es un no renovación de contrato vamos con la renovación de contrato no tenemos para renovar el contrato estoy más endeudado vamos vamos a ver a quien ponemos a quien ponemos a ver no no podemos poner en este no al menos quien podemos poner aquí no funciona aquí mira todas las deudas que tenemos señores miren todas las deudas que desgracia Dios mío puede jugar este mismo vamos a ponerle este de acá no juega ni papilla con este jugador de aquí sí 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 de verdad que sí no dan muchos no dan muchos chip también sí vamos ni modo ni modo ni modo 84 no tenemos ni lateral hermano no increíble increíble eso y se llama saladera total vamos otra vez con empecé mal el partido también empecé mal si yo hubiera jugado si yo hubiera jugado el primer partido con la misma actitud del segundo lo ganaba pero lamentablemente me agarró frío eso pasa cuando tú pues durante el día no has jugado todo el día y vas a jugar tu primer partido obviamente que juegas un poco impreciso pues ya cuando entras como dicen calor vas jugando partidos ya un poco vas recuperando tu forma de jugar ¿no? y es así es así es así vamos a leer comentarios vamos a leer comentarios a ver a ver acá dice a ver estás salado y jodido sí yo creo que estoy más salado que jodido porque sí sí vamos a compartir otra vez aquí seguimos seguimos en vivo en busca de Messi Messi 2016 My Club My Club vamos a poner el link en vía Twitter por cierto que me pueden seguir vía Twitter arroba Leo número 7 como están viendo en la transmisión Leo número 7 así que ahí me pueden este seguir vía Twitter vamos a buscar en busca de lugar se demora un poquito se demora un poquito mientras tanto me pueden ir dejando comentarios increíble el salvadón que que se mandó este cardio como se llama Claudio Bravo increíble dice walking through Chile aquí ha entrado saludos 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 quien más quien más ha entrado nadie más ha entrado vamos a ver quien sale ahí maldito Claudio Bravo que me sacó todas hasta con la mirada me sacó el penal quien más acaba de entrar acá Pez regular show saludos hermano muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ver con quien nos toca ahora Corinja con Brazuca otra vez y 70 ya si no gano este ya me retiro si no está si no me retiro aquí vamos 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 70 y pico debí debí subirle un poco el estado del jugador vamos como andamos de estado de jugador espérate 95 vamos 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 14 14 soñarás con Brau si hermano voy a tener mis sueños mojados con Claudio Bravo si 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 por pendejo por rajón no por andar hablando mal de Claudio Bravo me jodio el partido de la gran fruta dice a ver otro comentario a ver David C hola Antonio me huele a lager oh si eso es lo que iba a decir me huele a lager vamos a ver uno nunca sabe vamos a ver uno no se puede ir así nomás del partido porque vamos a ver vamos a ver me huele a lager dice aquí dos brazucas me acaban de tocar ahorita uno que me jugó bien va dice vamos concentrado dice vas ahí me están tocando puros amigos tuyos puro de la vieja escuela perdí 4 a 1 por si acaso no 3 a 1 bien mariano una felicidad estará vamos vamos para vos para todos los que están aguardando este partido un partido de características impresionantes uy como se puede pasar entre los tres no puede ser vamos 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 no no qué animal para que la paraste yo había partido el balón yo había partido el balón esperando sus goles qué ni malada hice este no increíble no la pateó por la animación pero yo había pateado y el jugador no sé qué no sé qué hizo la paró qué hiciste papá qué hiciste goles que no haces goles que te hacen vamos 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 muchachos la prueba profunda bien mira el arquero por qué maldita sea sale el arquero así Dios mío vamos 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 Robben no perdona gol vamos 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 ahí se llegó el bigote saludos amigo a ver vamos 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 Izagi y se abrió el partido no más vamos vamos con todo vamos vamos con todo vamos 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 hice el pase ese rato cómo cómo crees vamos vamos quita 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 vamos vamos no hay que dejarnos vamos vamos uy Oxide acá dice saludos a Jorge WTF saludos saludos buen nombre Jorge WTF vamos 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 ay ma come on vamos de mar vamos vamos Rakitic a ver quién la quiere sí 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 te saludé a Jorge a Jorge WTF o sea significa Jorge WTF un nombre curioso pero saludos hermano saludos muchas gracias por por participar uy qué gol participar en el chat y estar aquí presente en la transmisión muchísimas gracias vamos 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 se acaba de salvar el equipo contrario vamos vamos imponemos aquí imponemos vamos 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 con con Robben ya que no tenemos ni un no podemos cambiar mira ocurre ese horror me ha pasado mucho en my club que cada vez que quiero cambiar al jugador para cobrar el el córnel no lo puedo no lo puedo hacer no sé si ustedes le han pasado o pueden comentar a ustedes si les ha pasado cuando online porque esto me ha pasado cuando online gran pase gran pase a través a través de la defensa le quedó justa uuuh gool vamos 2-0 2-0 2-0 el marcador y ahora sí hermano ya era hora no no ahora es que tenía que hacer un poco de drama aquí no vamos 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 ahí va Neymar por fin señor a María señora María como 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 puede ser posible a María sácale ahí está está píntamelo amarillo píntamelo amarillo señores vamos vamos saludos a la gente de ecuador saludos pero sí señor a mi hermano percho puyol gran editor de mira no puedo no puedo cambiar raro no no puedo cambiar de lanzador rarísimo ya va dos veces que me pasa otra vez intenta un pase al vacío así va a tirar una gran chance uy gol vamos si vamos así vamos 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 mire este gato me ha destrozado mi tarjeta roja desgraciado me ha roto mire este desgraciado me ha roto mi tarjeta gato desgraciado este desgraciado me ha roto mi tarjeta que la pague que la pague no vamos 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 si hoy qué desgraciado el gato ha roto mi tarjeta vamos 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 y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos ah vamos Neymar honestamente no estoy jugando de lo mejor para ser honestos para ser honestos uy casi se le ataja todo y termina en el fondo de la red intuyó que el arquero podía complicarse solo y al final tuvo su recompensa bien por él siempre hay que seguir la jugada hasta el final hijo el gato hijo de la gran fruta me jodió la 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 carjeta muchachos ay ni modo ni modo ni modo uno vamos tres a uno no está nada mal ahorita no segundo tiempo es la que va a marcar la diferencia porque siempre Gana más el físico El que tiene más Más este Esta cuestión de química Así que lo que son nuevos de canal Les invito a suscribirse Es un canal dedicado a Pro Evolution Soccer Si no me conocen Mi nombre es Antonio León Soy de la comunidad De Liga Peruana de Pro Evolution Soccer Y también Manejo junto con mi amigo Que le mando un saludo a mi amigo Renzo Cordilla Manejo lo que es la Pesli Perú Vamos, vamos Ahí vamos Y aquí En este canal Transmitimos Hacemos caras Y bueno Se pasa de lo mejor así Vamos, vamos Ahora sí me lo cambió Ya vieron Ahora sí me lo cambió Es un error Hay un error ahí Es algo para reportar también Del online Que ocurre en MyClub Y no sé si No sé si me ha pasado en divisiones Pero a lo mejor debe pasar también Neymar Abre la defensa con un pase entre líneas Hace rato di el pase hermano Hace rato Gol Vamos, vamos Sin comentarios Vamos, vamos Sin comentarios Vamos, vamos, vamos Uy Casi, casi Ahora Los separan Tres goles Tienen práctica Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy Vamos, vamos Pase acá la tiene Iniesta El maestrito Iniesta Final de la primera mitad El maestrito Vamos Cuatro a uno Estamos ganando A Hombra Azuca Pueden liquidarlos En el segundo tiempo Ya segundo tiempo Es mío En MyClub Se ve mucho la diferencia No sé Se cansa más El otro equipo Que Inferior Se cansa más rápido El equipo inferior De De química Se ve la diferencia Vamos, vamos Ya con esta Ya Y con esta saco a Messi Saco a Messi Hoy día Hoy día saco a Messi Hoy día sale Messi Así que No se olviden Hoy día me sale Messi Me tiene que salir Messi Así que Vamos Si sale Messi Se acaba la transmisión Vamos, vamos A los dos Le está costando Mantener la posición Bien, bien Ahí está Vamos Buscándolos de arriba Buena Buena, 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 buena Buena Uy Pase fuerte Vamos, vamos Uy Temendro pase Ahí Córtala Vamos, vamos Vamos jugadores Vamos jugadores Pero qué suerte Tengo yo Dice Cambia de jugador Con los Justy Con el Justy Derecho Neymar Neymar La agarró genial Y Ooooo Rafael Le pegó No más Uy Un buen tiro Un buen tiro De larga distancia Con un poco menos De fuerza Quizás No se levantaba Tanto Que iba a ser Un golazo Temendro Gol que me iba a mandar En el club Tira un pase largo Al vacío Vamos, vamos Vamos muchachos Vamos No entra No entra No entra Vamos, vamos Muchachos Vamos Neymar Demuestra que tú puedes Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Acá la tiene Raquete 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 Vamos Vamos Sigue Sigue ahí Uy Va a animar Va a animar Vanemar Que suerte A través Este hombre Deja muy en claro Lo que es capaz De hacer dentro De la cancha Indudablemente Todo gira En torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza Clave del equipo Vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Neymar Ya hizo dos goles Y no se conforma Vamos Neymar La juego profunda Eh Cristiano Ronaldo Abre la defensa Vamos, vamos, vamos Arquerito No me fallece Arquerito Increíble Cómo se acaba De salvar River Corta el pase Y tranquiliza Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Era buena la jugada Pero fue Ah, vamos Pelotazo largo Del arquero Pelotazo largo Del arquero Ah, la paró bien Mira Mira Mira, qué suerte Qué suerte Carajo Y se ojo Que te remonta Ezequiel Campos Saludos 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 hermano Y se ojo Que te remonta Ah, no me va a reventar Y qué fue eso Eso fue de una precisión absoluta Poca vez Vista Minuto 70 No Ya ni Habrían podido evitar el gol La colocación fue perfecta Así es como se define Estoy jugando terrible Estoy jugando malísimo La diferencia es ahora de dos goles Pueden dejar de sus comentarios Aquí en el chat Muchísimas gracias a toda la gente Que nos está viendo ahorita Son las casi ya 25 para las 9 Aquí en Estados Unidos Acá en Minnesota Por cierto Saludos Al hermano Roby Ron Espero que Que vea esta transmisión pronto O después Saludos También al hermano André Gronsoni De Konami Que estuvo aquí Jugando con Conmigo En un partido Que le llamé el video El reto PES Ahí lo pueden buscar en mi canal André Gronsoni De Konami Jugó Contra mí Y bueno Se empató la serie No Y Nada Uy Ronaldo Ese fue un pase espectacular Qué forma de desperdiciar Vamos, vamos Y lo vamos Vamos a bajar la pelota Tranquilos Es un pase que rompe la defensa Vamos, vamos Vamos 4 a 2 Vamos Robben Robben Sigue Robben Sigue Robben Cabecea Neymar No llega Aquí lo tenemos controladito A Cristiano Ronaldo Bien Bien Bracketti Neymar Impresionante De paro Casi Te va a salir De serle borracho De James Vamos, vamos Vamos Que por cierto Que le están haciendo un lío A James Rodríguez Que se mete Unas nocturnas No sé qué Cómo será la vaina La prensa española Está dando con palo A James Mesut Ozil Revienta el balón Vermalen Lam Rubén Pilotazo largo Porque no tocan por abajo Digo yo Cristiano Ronaldo Abre la defensa Con un pase entre líneas Tiro libre Le dice el árbitro Paolo Coleto Saludos Paolo Coleto Firme la defensa Despeja el balón Abre muy bien la defensa Con este pase Neymar Rubén Sigue avanzando Lo dejaron solo Ahí está Panos Payasos Tiro libre Tiro peligroso Vamos, vamos Neymar Vamos con Neymar Tiro peligroso Tiro peligroso Golazo Una cosa Una obra de arte Extraordinario Verdaderamente Increíble Increíble el gol Que pegada magnífica Tiene este hombre Vamos, vamos Es extraordinario Vean como elige el lugar Y le pegan Si Robben Es el único Que puede hacer Este tipo de cosas Vamos, vamos Muchachos Que triplete Balón Balón a casa Los defensores No quieren Vamos, vamos, vamos Vamos Los volvió locos Durante todo el partido Se vuelve a poner en juego El balón Hay una diferencia De tres goles Vamos, vamos Muchachos Cristiano Ronaldo Es que él tiene a Ronaldo Ese es un Así se tenga 70 Bueno Igual, ¿no? Se puede rendir Porque Ronaldo Vamos Vamos Ganamos el reto Se terminó 5 a 2 A un brazuca En el Morumbi Y un enorme trabajo Ha sido más Y la opinión de todos Aquí en la cabina Vamos a recibir Nuestro premio Ahora Golazo de Enigmar También comparto Con esa opinión Fue un golazo Vamos a leer Los comentarios Aquí Pablo Coleto Saludos De verdad Saludos a toda la gente Que nos está viendo Y a la gente Que nos está comentando En el chat Igualito De todas maneras Saludos Guns Nave No me gusta FIFA No me gusta Para ser honesto No me gusta para nada No Me gusta mi pez Y me divierto mucho Con pez Vamos Vamos Tengo que renovar Ya vieron Gano buen billete Y tengo que renovar Alguien Que salado soy hermano Que salado Vamos 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 Ahora Llegó el momento De la verdad Llegó el momento Donde todos Hemos esperado Primero vamos a Renovar A Insagi Que Renovación Renovación Por lo menos Vamos a Renovar dos Aunque sea A mi lateral Hebra también Vamos Vamos a Renovarle Mira cuando Ya parezco Club de Club peruano Con varias deudas Vamos Vamos Este Ya tenemos a Hebra Vamos A colocarlo En el equipo Hoy día Nos sale Messi Tiene que salir Messi Tiene que salir Messi Tiene Que Salir Messi Hoy día Tiene Que salir Perdón Esta noche Tiene que salir Messi Vamos Tiene que salir Messi Pero primero vamos con estos agentes Para hacerla más interesante Vayan Este Por favor Voy a retuitear ahorita En el Twitter Este Aquí a punto De Este gato Mira Mira este Lo vendo Lo vendo Quieren Se lo doy con Con este Y el póster del peso Ahí está Ahí está Ahí está A punto de usar El Espérate A punto de usar El agente Especial De Adidas Estamos En vivo Me pueden seguir en el Twitter Arroba Leo Número 7 4 My Club My Club Ahora sí Ya está Ya lo Este Vamos a ver Que nos toca Con este representante Vamos a volver a la transmisión Porque lo estoy Estoy usando mi teléfono Aquí Estoy usando mi teléfono Vamos Este A cerrar Todas las 50 mil Aplicaciones que tengo abiertas Como me dice Ya me suscribí Muchas gracias amigo Le dice Ponle un pepino Al gato No Esa Ya la he tratado Ya vi el video Ese No 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 Más bien Lo 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 comienzan a lamer El pepino No hace nada No 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 se asusta Vamos 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 Los gatos Mirando Hey Le metí una Vamos a ver Que nos sale Que nos sale Con este balón A ver Que nos sale Con este balón Vamos a ver Que nos sale Con este balón Listo Vamos 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 Pelota 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 Nada Nada Pero Que Costa Boca Junior Costa Quien es Costa Mira Estos gatos Jueando con Mi pelota Vamos Quien es Costa Aquí Vamos A Liberar Mejor Que necesitamos Lo que necesitamos Ahorita Es billete Así que Lo vamos A vender Vamos Con este Jugador Este Vamos 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 Sale 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 No 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 puede ser Ay Dios mío Increíble Increíble Y ahora vamos Al momento Esperado Que tanto Han esperado Creo que Yo he esperado Más Este Vamos a ver Si nos sale Messi Por favor Tiene que salir Messi Tiene que salir Messi Tiene que salir Messi Vamos Vamos Tiene que salir Messi Vamos 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 Solo dos pelotas Hay ahí Dos negras Solo dos negritas Vamos Vamos Tiene que salir Messi Vamos 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 Messi 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 Acá tiene que salir Messi 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 No 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 Bueno No No No, hermano, yo para qué quiero a ese tipo No, hermano ¿Cuánto, cuánto me dan por liberarlo? 700 Vamos, vamos Casi me sale, casi Por un pelo no me salió la bola negra Increíble, la verdad es que increíble Que no me haya salido nada Ay, Dios mío, Dios mío Vamos a venderlo porque lo que necesitamos ahorita es Billete Así que Ah, lamentable, lamentable, lamentable Ah, vamos, vamos, vamos Cuando esté, a ver ¿Qué dice aquí? Cuando estén separadas, dale El que sigue, cualquier negra En busca de Messi Sí, estamos, todavía seguimos en busca de Messi Todavía Ánimo León Dice Juan Ay, las de De Mexicali Saludos, hermano Saludos a la gente de Mexicali Vamos, vamos Este ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice aquí? Anoche Pablo Goleto Anoche tiré Diez Quince, diez mil Y solo me tocó A A Tiago No, sí Acá hay gente que se tira Demasiado Y Olvídate No, no, no Nada, no sale nada Vamos a ver si hay otros Otros desafíos Vamos a ver aquí Copa Adidas Mira, tenemos una oportunidad más Tenemos una oportunidad más Aquí Vamos a ver Copa Adidas Yo doscientas Yo doscientas Y nada Imagínate Yo creo que hay gente Esa es cuestión de suerte También Hay gente que se Que se tira la casa por la ventana Y no le toca nada Entonces es cuestión de suerte También yo no quiero meter mucha pasta, como dicen en España, no quiero meter mucho billete tampoco, porque ya tengo un equipo decente ya tengo un equipo decente, lo único que me falta es, lo único que me falta ahorita son GP yo no quiero meter más mucho billete, así que estamos tratando con las opciones gratis conseguir jugadores buenos no queremos tampoco tirarnos así a la piscina y gastar mucho billete, problemas con la esposa y ya saben la historia ¿por qué te tiraste la plata? este si entonces vamos con esta copa adidas vamos con la copa adidas está en nivel regular pero uno nunca sabe los partidos se ganan dentro de la cancha y a hacerlo con todo estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades con todo muchachos con todo no mercy como dicen los gringos no mercy bien, bien, bien una alegría enorme de estar ante un espectáculo de estas dimensiones vamos a ver seguro un gran partido vamos, vamos, vamos uno de los mejores arqueros del mundo vamos, vamos, vamos sucesor natural de casillas sin ninguna duda con el espanyol golazo gol vamos a traer el pipo el pipo insaqui temendra palomita una palomita sin duda fue un cabezazo pero ya no ya ahí está veamos la repetición el pipo está donde las papas queman ahí donde dice donde las arañas asesinido ahí está siempre metido el pipo insaqui vamos, vamos, vamos Manchester United Manchester United por cierto que que lágrima este Manchester United se gastó un billetazo en el entrenador se gastó un billetazo en jugadores y los resultados no da 2 a 0 insaqui el pipo el número 9 ese soy yo dice vamos 2 a 0 gracias paolo coleto muchísimas gracias por seguir la transmisión muchísimas gracias a todos los que están conectados ahorita muchísimas gracias vamos vamos 2 a 0 el marcador copa didas en busca de mes en busca de mes y vamos vamos muchachos vamos 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 gol que quemadas Andrés Andrés el maestrito Iniesta realmente le están metiendo muchísima presión vamos vamos 3 a 0 Mariano es terrible la confusión en la defensa no se ponen de acuerdo y falta 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 vamos 24 personas aquí viendo el partido por favor compartirlo con la gente que le gusta el pez es enfermita del pez como yo vamos 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 ahí viene Neymar ahí viene Neymar ahí viene Neymar 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 Junior que gola por cierto mucho drama están haciendo con este de Neymar yo veo Neymar contento en Barcelona yo no veo que se va al Gran Madrid tanta cosa ahí hay algo que la prensa está haciendo un drama que no hay Neymar tiene para rato para tiene un buen rato para Barcelona así que no se preocupen muchachos así es imposible así no centro muy defectuoso así hay muchas cabezas relamiéndose en el área vamos vamos bien el arquerito vamos vamos saludos a mi amigo José Pes Forever que debe ahorita debe estar durmiendo en el sofá saludos vamos 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 que dice aquí no sé si lo estoy diciendo bien saludos saludos hermano muchísimas gracias por por seguir la transmisión estamos en vivo en el club buscando los jugadores bueno estoy buscando a Messi porque todos queremos a Messi todos queremos tener al mejor del mundo así que vamos vamos gol el tipo que no perdón el tipo el tipo está agresivo hoy día tres goles tres goles voy a tratar de hacer los goles que pueda porque creo que de más goles si no me equivoco más puntos voy a tratar de hacerlo si puedo hacerle 20 vamos 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 recuerden que la también la máquina está en nivel regular así que no 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 vayan a creer que este el nivel de la máquina el último nivel así que así que muchachos el primer rival siempre te toca así nivel regular después ya intermedio y en la final ya te toca nivel estrella que es complicado de todas maneras siempre hay hay que es para aplaudir el esfuerzo le pegó incómodo porque no lo está vamos 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 Rakitic Rakitic sigue el Pipo lo reventó el palo el Pipo que palo va vamos vamos el Pipo vamos el Pipo golazo se queda parado el arquero y se está vamos aquí donde está donde está Pericao 7 saludos hermano saludos muchísimas gracias por por seguir la transmisión aquí estamos en busca de los jugadores adidas en lo personal quiero a Messi quiero a Messi con todo el corazón quiero a Messi me salió el jugador de Chile Valdivia que yo no necesito honestamente no digo que es un mal jugador sino es que no necesite en esa posición realmente no necesito un jugador media porque ya tengo unos monstruos tengo a Iniesta tengo a Rakitic yo para que quiera un jugador de de medio campo en esa posición no necesito dice Nicolás Espinosa te duele el obeder sí por no decir otra cosa saludos vamos Robben no puede venir el gol Smalling 6 a 0 vamos 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 y gol vamos la boleta convirtió y festeja con la gente que bárbaro vamos 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 un acero fue sencillamente espectacular con las bolillas puede pasar cualquier cosa pero cuando suelen ser golazo golazo casi 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 vamos 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 cuántos comentarios hay aquí cuatro espectadores como aquí 12 y siguen chocando contra el paredón así así va a ser difícil vamos vamos a lo largo por arriba Martial 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 que tenemos Robben vamos vamos uff un dislike por no pronunciar mi nombre pues qué bueno bien 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 por ti vamos seguimos con la parte complementaria vamos vamos 7 a 0 si Robben si Robben Robben vamos aprovecha Robben 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 quita el balón quita el balón quita el balón la para Neymar vamos Neymar vamos vamos bien golazo 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 buen gola ya no hay chance de hacer nada Manza nos vemos muchas gracias por acompañarme los defensores no quieren ni mirarlo los volvió locos durante todo el partido vamos 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 gol 8 a 0 pero que libre lo dejaron increíble un regalito de la defensa imposible errarlo desde ahí Robben es peligroso cuando tiene espacio para patear no se entiende como no lo marcaron muy flojito lo de la defensa termina pagando caro por fin sale el arquero así con los brazos por fin por fin uy 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 le salió el nivel de estar ahí vamos vamos pero si quieren empatar para tener que hacer un esfuerzo supremo amigos vamos vamos sin problemas a los dos le está costando mantener la posición falta claridad hace largo hacia el suelo de corner golazo señoras y señores lo consiguió 10 a 1 el Pipo Inzaghi buen gol me gustó el gol me gustó el gol y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria vamos 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 Sale, sale Casi, casi, casi Casi Vamos, vamos Vamos, vamos Iniesta Llega Uy, vamos Ah, la jodí Vamos, vamos Llega un jugador de Manchester Uy, uy, uy Bien Ah, no, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, Robin No pudo salir a tiempo Fuera de juego Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Bien, 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 que le dejó correr Vamos, vamos Qué buena pelota, qué bien está jugando Y ni está Caballé Es un pase que rompe la defensa Ah, muy avisado León, ¿a qué club le vas? ¿De Europa o de aquel de mi país? De mi país le voy a Alianza Lima y del Club Internacional Fútbol Club Barcelona Vamos Vamos Listo Principal ofensivo Ahí tenemos Tiro libre Tiro libre Tarjeta amarilla No puede ser No puede ser Vamos, vamos No sé, por una otra Otra razón Se me cambió Se me cambió la formación Vamos, vamos 10 a 1 Quedó el partido Bien, 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 bien Ha sido muy claro El equipo desplegó hoy todas las enormes cualidades que tiene Al final La victoria les resultó muy cómoda Ese gol madrugador Fue decisivo Les dio tranquilidad durante todo el partido 10 a 1 el marcador Siempre estuvieron por delante del equipo Vamos por el segundo partido Y eso se refleja en el resultado No sé cuánto subió No se ve ninguno Vamos a de casa talentos Berman Se va Vamos a ver Renovación de contrato Recuperar Recuperar resistencia a todos Estamos listos Vamos a ver Ahora sigue con la Juventus Juventus Vamos con la Juventus Ahora Un cuadro muy importante Esperemos que Podamos ganar el resultado Quiero aprovechar Y saludar a la gente De In Game 14 Que siempre nos ha apoyado A lo que es Batzahid A lo que es Daniel Como se llama A Roby Y al maestro Gradiatore Que pueden bajar Sus trabajos Recuerden que pueden Bajar sus trabajos En la página De Pesnosune Punto com Y Pueden descargar Lo que es El auction file El auction file De maestro Gradiatore Que la verdad Que está Muy bueno Muy bueno Y Y nada Este Bájenlo De verdad Que está Muy bueno Muy 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 completo Y ahí Van a tener Muy pronto Lo que es Este Lo que es El nuevo volumen Del Del maestro Del maestro Gladiatore Y podrán También Disfrutar Disfrutar De su trabajo De verdad Que es un trabajo Muy Muy completo De verdad Que es muy Muy chévere Me gusta Lo he tenido La oportunidad De descargarlo Y me ha gustado Muchísimo Me queda Muy Muy completo Y bueno No he tenido Tiempito La verdad De descargar El otro Pero No la verdad Que está Muy chévere Y le mando Un saludo Al maestro Gladiatore No Que es un Trabajo Impegable Y un trabajo Muy chévere Muy 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 bueno La verdad Que es Muy 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 bueno Muy Completo No Muy 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 chévere Vamos aquí A lo que es El reto Contra la Juventus Mientras que Esperamos Este Gente Que se conecte Y Podramos Seguir jugando En la Podemos Seguir jugando En la En este modo La verdad Que Bueno Acá Este Vamos a seguir Jugando El modo Ahí voy Y a regreso Que estoy haciendo Unas cositas Aquí Y ya Regresamos A lo que es La transmisión Disculpen Tengo que hacer Una cosita Ahí Vamos a ver Empezamos Vamos Vamos con todo Vamos con todo La hinchada La hinchada La hinchada La hinchada Seguimos Seguimos ahí En busca De Messi Vamos con todo Contra la Juventus Vamos 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 Sigue ahí La tiene Amor Neymar Acá llega Este Vamos La recupera Ahí Vamos 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 Bien Bien El arquero Un poco complicado El tema De renovación De los jugadores Hoy nos sale Messi Vamos Vamos Hoy nos sale Messi Señores Uff Casi 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 Señores Se nos va Casi se viene El primero Casi se viene El primero Señores Canal Dedicado A PES Suscríbanse Al canal Muy importante Como forma De apoyo Pronto Estaré Lo que es En el E3 Aún Konami No ha confirmado Su asistencia En el E3 Así que Hay que esperar Konami Estará presente En el E3 Presentando Lo que es El PES 2017 17 No se con qué Novedades Vendrá Este PES 2017 Pero Pero bueno Aún todavía No está confirmado Con la Asistencia Konami Al evento Así que Yo voy a estar De todas maneras Ahí porque A mí me gustan Lo que es Los videojuegos Ahí tengo que estar Me gusta a mí Los videojuegos Vamos muchachos Uff Casi León Comienza a guardar Renovarle Guardiola León Comienza a guardar Para renovarle A Guardiola 100.800 GP La única forma De poder renovarlo Es este Ganando los partidos Cumpliendo Todos los requisitos No hay ningún problema Eso lo puedo cumplir ¿No? Vamos 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 0 a 0 0 a 0 El marcador Contra la Juve Di Bala Di Bala No Di Bala No Casi 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 Insagi Insagi Yo quería tener A Roberto Baggio La verdad Quería tener A Roberto Baggio Para la gente Que ha tenido Tres Tres Estrellas Va a ser Muy difícil Que puedan Parar A este Hombre Así que Es muy rápido Y muy hábil Suerte Tres leyendas En un solo equipo Suerte Se llama Suerte 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 Vamos 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 Señores Acá puede venir El gol Acá puede venir El gol Se prepara Rakitic Acá puede venir El gol Gol Te amas amigo Alenson Sousa Saludos hermano Bienvenido al canal Si te gusta Pez Este es tu casa Saludos amigos Aquí andamos Buscando A lo que es Lionel Messi Lionel Messi Tiene que salir Messi No se Hoy día Me tiene que salir Messi Me tiene que salir Messi Hoy día Vamos 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 Muchachos Que desparado Vamos Acá puede venir El gol Bien La agarre El portero Casi mete el gol Vamos Vamos Tiene un talento especial Alguien que Por si Bien 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 Puede definir El resultado De un partido Bien Ahí Bien 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 Ahí Neymar Neymar Sigue ahí Que fregado Estos gatos Dejaron Un reguero Ahí Vamos Vamos Neymar Sigue Neymar Neymar Sigue Neymar Vamos Uy falla De Buffon Falla De Buffon Gol Casi 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 Bien Buffon Bien Buffon Ahí Con el Balón Bien 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 No 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 Uy Mi gato Se queda Viendo La pantalla Lo más probable Que se suba Vamos Elini Uf Casi Guadua Zamora Vamos Vamos Ahí viene Aquí Puede venir El gol Uf Mira el gato Que se mete Aquí Mira el gato Que se mete Aquí Temendo Gato El gato Es temendo Salta Con todo Y la cámara Y Se mete Con todo Seguimos 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 aquí Vamos a ver Uf Casi Esta no Esta no se salva Esta no se salva La sacó La sacó El bendito Arquero Mira La sacó El bendito Arquero No lo podemos No lo podemos No lo podemos creer Contragolpe De la Juve Vamos Vamos 1 a 0 No más Vamos 1 a 0 Dibala Dibala Creo que tenía El balón Si no me equivoco Vamos Robben Robben Tiene balón Robben Tiene balón Robben Tiene balón Casi Vamos 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 Aquí No se como llega aquí Fabi La Primera mitad Y sobre todo Con el resultado Pero Hola Saludos Antonio Como vamos Se carden Equa Saludos Amigo A ver si jugamos El reto PES Contigo Se carden Equa Vamos A ver Si uno De estos días O esta semana Jugamos Un partido Y lo transmitimos Aquí En el canal A ver si Aceptas El reto PES Vamos Vamos Estamos jugando El modo My Club El campeonato La copa Dida Vamos Vamos Bien 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 La defensa Controla Bien Bien Libre Dice Ahí Vamos 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 Casi Vamos 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 Se queda ahí Bien Bien La defensa De la UV Tenemos Que meter Un gol Más Está cuidando Muy atrás Muy atrás La UV Lo veo Muy atrás De la UV Rubén Sigue Rubén Golazo Casi Casi Dice Listo Amigo No podemos Nos podemos De acuerdo Vida Tweedle Ahora El partido Le da Alarco No más Sin ningún Tipo De reparos Aquí Dale 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 Nos ponemos De acuerdo Y ahí Hacemos Un partido Interesante Con diferentes Equipos Tal como Juegue con Bronzoni André Bronzoni De Konami Muchísimas Gracias Un gran Tipazo Que lo conocí En el E3 De verdad Que una persona Que siempre Colabora Con las Comunidades En Latinoamérica Un abrazo Para el hermano Vamos 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 También Quiero mandar Un saludo A la gente De Konami Latinoamérica Que de verdad Que Este año Se ha comportado De manera Increíble Con las Comunidades De Latinoamérica En especial De mi querido Perú Por cierto Saludos A la gente De Perú También Vamos Vamos Ay Dios Mío Ah Pero no Me cobraste César Árbitro Saqué Saquemos 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 La roja Hermano Saquemos La roja Increíble Los gatos Como Este es la vida Este es la vida De un muchacho Cuando tiene Dos gatos Antes de tener gatos Piénselo Porque le gusta La pelotita Cuando Cuando rueda Ahí andan Siguiendo En la pantalla Le gusta Está mirando Ahí Terrible Vamos 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 Dice aquí Venida de deportividad B Conexión Servidores De Konami Con Raras Juegos 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 Fácil El desafío El desafío Este es con la máquina Así que El único partido Que lo tienes que tomar De serio Es la final Ya puedes perder Porque está en nivel estrella Así que No hay que confiarse Tampoco No hay que Tomar las cosas A la ligera Eso sí Si la metía Y la metía Y la tapa De todos los diarios Messi Messi Otra una de las dudas De los fans Que hemos Justamente hemos comentado Esta semana Seguirá el señor Fernando Miembro De los comentarios Después de todo El escándalo Que ha tenido El año pasado Seguirá En los comentarios De pez Despedido De Fox A raíz de los comentarios De a raíz De estos casos De que le hallaron De corrupción Y toda la cosa Vamos a ver Si sigue Sigue Miembro 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 Vamos Vamos 1 a 0 Míranme Sacarme 2 Gol Ya era hora Hermano Ya era hora Secarre dice Yo no creo Que siga Tiembro Saludos Desde Buenos Aires David Cabrera Muchísimas gracias Por Por estar aquí Por Por compartir Por Por estar aquí En la transmisión Y acá Puedes dejar tu comentario Puedes conversar Cualquier duda Compártenos Aquí estamos jugando Pez Lo más chévere Día viernes Tranquilo en casa Disfrutando de lo más chévere Secarre Secarre Piensa que no viene Miembro Vamos a ver Yo también Yo pienso que es algo Un poco delicado No No quiero No sé A lo mejor estoy equivocado De repente No agregan a los comentarios Y siguen con estos comentarios No sé La verdad Es una cosa que Habrá que preguntar a futuro A la gente de Konami Vamos Vamos Hebra Oh Casi 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 Y se faltan chelas Exacto Justamente Me distes en el clavo Faltan chelas Ahí tengo chelas arriba Muchísimas gracias Me hiciste desacordar Porque tengo una sed de perro ahorita Así que vamos Por las chelas Arriba Porque arriba está La La cocina Vamos Vamos Estamos transmitiendo Desde Minnesota Por si acaso La gente que está preguntándome Estamos desde Minnesota Estados Unidos Vamos Robben 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 Sigue Robben Bien El arquerito Acá es frío hermano Acá es frío Acá está haciendo un frío aquí Acá tenemos Vamos 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 muchachos Vamos Vamos Así va a ser difícil muchachos Vamos Vamos Golazo Iba a ser Casi 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 Ganamos Ganamos Dos a cero Y bueno Voy por la chela Voy por la chela Diversión Diversión Muy buenas noches No hay diversión Dos a cero El marcador Muy bueno La verdad es que La verdad es que Le hemos Pasado Increíble En el modo My Club Vamos por Messi Vamos por Todo De verdad que Tengo la fe Que pueda salir Lionel Messi Esta noche Pero vamos 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 por la chela Vamos por la chela Aquí Le encontramos No Acá está Vamos A ver aquí Vamos aquí Bajamos Ahorita Bajamos Bajamos No se vayan Muchachos Que todavía no Acaba el reto Ya tenemos La chela Hermanos Tenemos la Blue Moon IP White IP Blanca Así que Salud hermano Feliz viernes Dice Abre con los dientes A los peruanos No Acá hermano Es Acá la mayoría De las cervezas Twist off Se abre muy fácil O sea Casi la mayoría Así que No hay ningún problema No necesitas Este No necesitas Este Abrilatas Ni nada De estas cuestiones Así que Vamos A lo que es Siguiente Dice Dice acá Ecwin Si no me equivoco Saludos hermano Dice Me antojó Voy por una Saludos Saludos hermano Saca tu chelita Aquí Aquí estamos Tomando Y disfrutando Con la gente El modo My Club Muchísimas gracias Por la compañía Muchísimas gracias Por estar aquí Lloris Ay no Me toca Renovar a todos Me toca Hijo de la puta Vamos Vamos Con la renovación Renovación De contrato Mejor Renovamos A mi arquero Que tenía aquí Vamos Con el arquerito Vamos Con la renovación De contrato Vamos Con la renovación De contrato Y ya tenemos A nuestro arquero Ya está Tenemos El arquero Más avanzadito Semifinales Contra el Bayern De Múnich Nivel profesional Ya salió Messi No 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 hermano Falta Este La semifinal Y ahí Hay que pasar A la final Así que Vamos Contra el Bayern De Múnich Hoy sale Messi No sé Tengo una Corazona Que sale Messi Hola Que tal Amigos Gatos Hijo De la gran Fruta Me rompió Este Este Es como Que Del material De una Esponja Y los Gatos Se pusieron A hacer Con las Patadas Y Me la Cagaron Mi Tarjeta De Pes Miren Miren Hijo De La Gran Fruta Tarjeta Tarjeta Roja Para Los Gatos Señores Tarjeta Roja Para Los Gatos Se Me Van Se Me Van Los Dos Gatos De A 15 Acá Se Me Van Los Se Me Van Afuera Esos Gatos Vamos Vamos A Comenzar Todo Listo Señores Vamos 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 Uy La Salvó La Salvó La Salvó La Salvó El Defensa No Se Como Pero Salvó Lan Vamos 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 Va A Ser Difícil Ganar Por Aéreo Nivel Profesional Bayer De Múnich Igual Hay Que Hay Que Guardarle Mucho Respeto Porque Bayer Es El Mejor Equipo Del Pez Así Que Nos Puede Dar Sorpresas Nos Puede Complicar El Partido Hay Que Tomar En Serio Este Partido Digan Lo Que Digan Hay Que Tomar En Serio Este Partido Vamos 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 Casi 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 Vamos Vamos 0 a 0 En Busca De Messi Esto Me Suena Esta Frase De Se En Busca De Messi Suena Cuando Messi Juega Mal No En Busca De Messi Vamos Vamos Gran Jugada Que Golazo Iba A Ser Dios Mío Que Golazo Que Jugada De Robben Tres Dedos De Centro Increíble Increíble Dios Dios Mío Temedra Jugada Iba a Ser Un Golazo Iba a Ser Un Golazo Dios Mío Vamos Vamos Lewandowski Lewandowski Vamos Vamos Mucha bola Mucha bola Señor Vamos 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 Quite Balón Quite 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 No 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 Señor No Bien El arquero Si no fuera por el arquero Venir el primero Fantástica Tremenda Atajada Oh Casi la mete adentro Casi la mete adentro El arquero Pero Mosca La sacó Y el arquero Supuestamente La tiene que salir A agarrar Y no 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 Vamos 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 Ahí sigue El balón Hebra Vamos Con el Pipo Vamos Con el Pipo Nos Entra Ahí sale Vamos 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 Mirad Qué Suerte Vamos Caballé Sigue Caballé Sigue Caballé Cabezazo 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 contra el piso Neuer Que saca el balón Increíble Como se está salvando Bayer de Miones Se bañó con Ruda Dios mío Dios mío Vamos 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 Y golazo Gol Que golazo Del Pipo Del Pipo Del Pipo Inzaghi Chachos Vamos 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 Por la final Vamos Por Messi Messi Tiene que salir Hoy día Messi Tiene que ser Jugador mío De My Club Y no hay otra opción No hay otra opción Por favor Amar Bien 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 la defensa Toca hebra Vamos 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 Robben Cabezazo Robben Quedó por delante Del último defensor Offside Los comentarios Aquí 0-0-0-0 Comentario Gente Comentario 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 Lo ver ahí Comentarios Vamos A ver Qué hace ahora Atención 1-0 Vamos Uy no 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 Casi casi Vamos con la chelita El gato por fin Se quedó sentado Viendo el google Tanto que jodía Me gustaría enseñarle Con la cámara Cómo se quedó el gato Seguro se quedó cansado De tanto seguir la bolita Vamos vamos El gato que le gusta Ver pez Gato pecero ¿No? El gato pecero Vamos Atención A gente de Argentina Sobre todo A gente Hinchada independiente Echa un par de caras Así que Atentos Muchachos Vamos 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 muchachos Vamos Hasta el milagro Hasta el milagro Hasta el milagro Uy El árbitro le da un tiro Libre peligrosísimo Por fin me cobró algo Este señor Por fin Otra pelota parada Intentarán alguna jugada preparada Veremos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Fuera de juego Fuera de juego Fuera de todo Fuera de todo Fuimos acá Acá del primer tiempo Vamos otra vez Posteando en el Peter El partido De Mike Club Vamos 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 Sale acá el Pipo El Pipo gana la posición El Pipo gana la posición Y se aguante el River David David Cabrera Aguante el River Saludos David Cabrera De ahí ya pronto Estaré haciendo también Este Caras de River Play Así que Atento hermano Vamos vamos Vía tiro Vamos vía twitter Voy a postear Aquí Mariano Casi casi como nosotros dos El marcador indica 1-0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción seguramente Seguimos En el modo Mike Club Más bien me disculpan que estoy ahorita Compartiendo vía twitter No quiero ser rudo Por si acaso No quiero 10-4 En busca de Messi Vamos Por favor Ahí La gente que comparta Que comparta Que comparta Que comparta ahí Muchísimas gracias A toda la gente Que ha dado rt De carden Gabriel Como siempre A toda la gente Bacha Ahí A mansa A toda la gente Que ha dado rt Muchísimas gracias Vía twitter Muchas gracias De verdad Acabo de titear También Este vamos 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 1-0 Partido muy Muy cerrada A pesar de que Es nivel profesional Este Para mi Tiene que salir a jugar Vamos 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 Acá viene el centro Y gol Golazo Gol Que lindo gol Dios mío Que lindo gol Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que gola Que gol Que gol Que gol Muy bueno Muy bueno Acá estamos viendo Estamos cargando mi celular Que ya Se está muriendo Saludo gente Saludo Una chilita Están pasando Un gran momento Con una ventaja De dos goles Dos a cero El marcador No se asusten gente No me voy a dormir Como la otra vez En la transmisión No se asusten Jejeje Acá vamos a estar jugando El modo my club De la noche En busca de Messi Vamos vamos Que rompe la defensa Casi casi Logra salir La pared Vamos 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 Largo por arriba Firme la defensa Otra vez Caballé La juega larga Sigue ahí El pipo Casi 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 Posición adelantada Posición adelantada Del pipo Vamos vamos Sigue Robben Sigue Robben Sigue Robben Sigue Robben Sigue Robben Sigue ahí Cabezazo Puede venir aquí El gol Puede venir aquí El gol Puede venir El gol Vamos Bien 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 Acá ganamos El corneo Acá leemos Vamos Ecuador 22 con 50 Aquí son ya 10 para las 10 Cabezazo Cabezazo Una chulita Para buscar El espacio Necesario Para disparar Así todo Esta vez No le alcanzó Vamos vamos Acá puede venir El gol Un poco más Salterá Un poco más Salterá Y hecho Necesita excusas Vamos 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 En cuanto le dan Un poquito de espacio Le pega Vamos 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 Sin dudas Tiene un talento Especial Vamos Vamos Alguien que Por sí solo Puede definir El resultado De un partido Vamos Vamos Bien, 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 casi 2 a 0 Copa Díaz Busca del maestro Leo Messi Lograremos sacar a Leo Messi Difícil, difícil Pero tenemos la fe Tenemos la buena fe De que hoy esta noche No sale Leo Messi, no sé por qué Tengo la corazón, nada Que me sale Messi hoy Cabezazo Y no hay nadie No hay nadie Al final Dejen comentarios muchachos, dejen comentarios Dejen comentarios Cualquier Cualquier cosita que quieran preguntar O cualquier cosita Alguna sugerencia Golazo, gol, gol, gol Increíble la tajada Increíble la tajada De Como la saca, increíble Hiciera otra que la metía con todo Intrahebra, vamos Intrahebra, vamos a ver No hay nadie No hay nadie No hay nadie Firme la defensa Otra vez Vamos Vamos 2 a 0 Modo Mike Club No consiguen Celita en mano Vamos a Neymar 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 Sigue Neymar Sigue Neymar Sigue Neymar Sigue Neymar Uff No nada Nada, nada, nada No llega el jugador Vamos, vamos Alaba Vidal A la regale Dice Vamos, 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 vamos Llegó lento Talento Parece que hay cambios En Bayern Múnich Entra Rafinha Sale Lang ¿Qué tal cambio? Javi Martínez No vamos No salió Perdón Salió este Salió Rafinha Entra Lang Más bien Uff Casi 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 Despeje flojo De Neuer De Neuer Estuvo muy cerca De meter otra Indudablemente Todo gira En torno a él Me atrevo a decir Que es la pieza Clave del equipo Uff Saca el balón Y aleja el peligro Peligro Atención Uff Casi Que lástima Con eso Con eso Se acababa la historia Casi Casi De Neuer Vamos, vamos Vamos Que abusivo No tora nada Müller Filippo Insagi Quedó enganchado Opsay Opsay Señoras y señores 9.55 De la noche Viernes Usualmente Siempre me quedan las noches Jugando No estoy compartiendo Ah, no No Apreté por accidente El botón Vamos, vamos Tres minutos Atención Está muy buena Se acaba el partido Pueden venir El descuento De bienes Falta Seguimos En el modo My clock Ya a punto De pasar Semifinales Seguimos aquí Acá puede venir El gol Casi 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 Cabezazo Cabezazo Fuera Señoras y señores Ganamos el partido 12-0 Y llegamos a la final A la final De la Copa Díaz Creo que vimos Un ejemplo perfecto De cómo tiene que funcionar Una defensa adelantada Esa posición Permitió ejercer Una gran presión Lejos de su área Y los jugadores Contrarios Vamos a compartirlo Vía Twitter También Muchísimas gracias A toda la gente Que ha dado RT A todo lo que Nos está Apoyando Vamos Este A lo que es Vamos 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 Lo que es A punto Vamos a ver A punto De jugar La final Adidas Vamos a ver Adidas 2016 My Club No hay club No hay club P4 Y ya está Ya tenemos Ya publicamos Este El link Ahí Estamos Estamos listos Estamos listos Ahora para la final Ojalá que no tenga Ningún jugador Para Renovar Porque tengo que renovar Cada rato Los jugadores Y tengo que renovar La puta Increíble 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 Vamos contra el Real Madrid Contra el Real Madrid Nos toca Renovación de Contrato Vamos Vamos Felizmente Que por un Pelo Por un Pelo Este Podemos Renovar El contrato Ahora si Ya estamos En la final Vamos contra El Real Madrid Contra el Real Madrid De Visitante 99 72 Vamos 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 Muchachos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Listo La final Estamos Esperando La salida De los Equipos Mientras Se cumplen Las formalidades Previas Señoras y señores La final Los saluda Mariano Clos Y a mi lado El señor Fernando Niembro Don Niembro Vamos 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 La final La final Esto es La final Señores Copa Adidas Segundo Representante Que vamos a agarrar De Adidas El primero No nos salió Nos salió Valdivia El chileno Es el ejemplo Perfecto De Así que Vamos Vamos Sus asistencias Que tienen Que cerrarse Rápido Para no Dejarlo Patear Vamos 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 Con Robin Un pase fuerte Hacia adelante Atención Así viene El centro Le faltó Precisión Para Casi Casi Ni más Sorprende Muchachos Quiero ver Comentarios Comentarios A ver A lo que están Viendo ahorita Los comentarios En el chat Para poder Bien 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 Pero si hay algo Que admirar Es su espíritu Pase largo Al hueco Pepe Intercepta Justito Vamos 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 Casi Vamos Si Robben Ahí Robben Y gol No fue Gol No fue Siempre Está el temor De vencer A la defensa De esa forma Esperemos Que esto Los haya Despertado Gol No fue No basta Con ser Rápidos Se necesita Precisión Y sobre todo Definición Vamos Vamos Final De la Copa Adidas Vamos Vamos Casi nos sale El pase Infiltrado Cristiano Ronaldo Cristiano Cristiano Cristiana Ronaldo Vamos Vamos Esto es Saque de banda Dice acá ¿Qué dice acá? ¿Quién pienso sacar De los titulares Ah saco a Definitivamente Saco a 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 Y gil Pongo En el Segundo O Pongo En El Segundo Tiempo A Messi Una Casi Es No Es Casi Me Achicó Me Achicó Casi Que Suerte salió messi todavía estamos en la final muchas situaciones claras estamos en la final real madrid versus estas oportunidades porque sabemos alianza lima 2 vamos 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 muchachos otra vez afuera vamos vamos a ganar muchachos a ganar no hay otra y me fallaron más goles más goles vamos 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 no 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 bien el arquerito no me cobre es penal no me cobre es penal que no hay así que a veces la máquina le da la locura señores acá puede venir el gol puede venir gol golazo el tipo el tipo in sagui y golazo de miel fierro un cuete en la pata un cuete en la pata perdón un perdón perdón no sé qué dice aquí apreté la emoción la emoción señores la emoción la emoción me hizo apretar el botón del medio vamos vamos nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas 1 a 0 equipo lo necesita siempre responde es un jugador temible y vamos bien 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 la noche la prueba profunda linda pelota la recibe esta puede ser que bien se desmarcó para recibirla por afuera vamos 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 gana le gana le corte intercambio 4 minutos la copa la defensa como padillas en busca de meses señores cristiano ronaldo vamos vamos otra vez firme la defensa hoy están tremendos vamos vamos señores casi vamos vamos es un pase que rompe la defensa no 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 hay dos hay dos bien posicionados hay dos bien posicionados casi casi anotamos casi nos anotan perdón casi no se nota del madrid vamos 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 para la para la muchacho bien 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 vamos vamos no acaba no acaba bien 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 solo en el área vamos 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 que golas iba a ser que lo nada la figura en lo particular su actuación me gustó muchísimo 1-0 1-0 1-0 que dice que el día si podrán poner y saludos hermano por estar aquí muchísimas gracias el marcador está una cera vamos a ver qué pasará en los segundos 45 vamos vamos muchachos vamos sigue 1-0 aquí puede venir el gol segundo tiempo como si estuvieran 0 vamos vamos firme la defensa otra vez vamos vamos Iniesta 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 lo vio golazo 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 gola definición del pipo inzaghi el piso muy bien 2-0 el marcador contra el real madrid nivel estrella final de la copa de idas estamos bien estamos bien muchachos no tienen por qué volverse locos casi casi sale super pase ahí la defensa con un pase entre líneas bien 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 vamos vamos es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantenga de espaldas al arco estuvo muy sólida la gente nueva que se estaba conectando suscríbase al canal y no se olvide darle like de compartir el vídeo estamos a punto de tira un pase largo al vacío bien 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 así va a ser difícil muchachos ese gol en los primeros minutos va a afectar el desarrollo del encuentro un balcazo de agua fría para el conjunto rival vamos 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 a ver los comentarios de aquí vamos a ver los comentarios no quiero perderme dice laureano rk saludos no ahí ya estoy en la final hermano ya estoy en la final recuerda son cuatro partidos de 10 minutos tres partidos son una hora aunque no lo creas tres partidos en pez de 10 minutos es una hora para que lo recuerden dice acá iluminati 5 5 555 te tocó algo todavía estamos acá en la bueno me tocó valdivia bueno y lo vendí porque necesito necesito monedito y si yo te quiero tiempo tiempo bien por él vamos por la segunda oportunidad gratis porque de aquí ya no tengo ganas de verdad de gastar moneditas porque no deseo la verdad eso me parece si fuera de juego vamos 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 buscás y casi cuidado 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 el arquero el arquero mosca estuvo atento estuvo atentos a la jugada hoy están bien plantados en los mismos que el arquero partido hasta ahora vamos vamos voy a venir aquí el equipo puede latinar con la pelota a los pies bien bien y marc guadimar golazo 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 qué golazo bien igual a ella aprovechó muy bien el espacio que tenía delante del arco y desde allí nunca falla otra vez a sacar del medio el resultado parcial es 3 a 0 vamos 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 en posición adelantada vamos 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 la juega se trata casi casi buen trabajo defensivo vamos vamos un sao paul señores centro al medio un corta del centro me cortó y casi 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 no propito vamos 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 el juez cobra la falta anterior y esta amarilla cibor si mi gato dice miau vamos cristiano ronaldo abren el juego con ese pase hoy están bien plantados en las dos áreas gran partido hasta ahora 3 a 0 3 a 0 la final así que vamos a hablar con todo señores que falta poco no más y vamos a llevarnos a messi tiene que salir messi hermano tiene que salir messi esta noche sale messi seguimos con todo seguimos con los comentarios seguimos con todo nada nada no sale nada vamos 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 que los navas viene aquí vamos, vamos vamos, vamos vamos Neymar vamos Neymar vamos Neymar vamos Neymar vamos Neymar golazo cuatro trotro no me ves cuatro señoras y señores cuatro a cero y entra el jugador favorito del rey Arbeloa tardó tanto en hacer el primer cambio vamos, vamos, vamos es difícil que el jugador que entró pueda marcar una diferencia tiene muy poco tiempo para cambiar vamos, vamos ahí sigue Neymar Neymar ahí sigue totalmente controlado casi me sale la jugada Rafael Barane vamos, vamos Panicross 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 la jugada profunda ganasó lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo la manda hacia adentro water goal que gola pero que libre lo dejaron increíble un regalito de la defensa imposible errarlo desde ahí Benzema es peligroso cuando tiene aquí estoy escribiendo una cosita no se entiende como no lo marcaron muy flojito lo de la defensa termina pagando caro su pasividad me disculpa que está tenía un mensaje vamos, vamos, vamos vamos, vamos Neymar viene Neymar la gana gana la posición que golazo que golazo que golazo que golazo que golazo ese es un golazo señor que golazo veamos la jugada fue un golazo un golazo que toco la pelota generó una situación de gol golazo de Neymar que gola la recibió bien Neymar vamos con la jugada vamos, vamos, vamos vamos con la jugada vamos bien, bien vamos con la jugada aquí viene Neymar aquí viene Neymar le gana la posición dos bien ahí que lindo gol señores que lindo gol esto es pez esto es pez no el otro ganamos la copa ganamos el derecho a contratar a jugador Adidas y vamos con todo vamos por Messi vamos por Messi vamos por Messi tiene que salir Messi tiene que salir Messi vamos un ratito y no sé por qué este gato vamos a ver vamos a regresar estamos de vuelta otra vez dice cómo vamos amigo Gabriel Mendoza ya ganamos finalmente lo que es el el agente nadie subió nada ganamos el agente vamos 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 qué dice bien jugado León dice vamos dale por Messi pero por antes antes de vamos a contratar a contratar a los jugadores que nosotros tenemos cuatro ahorita y nos vamos a Messi así que vamos a ver qué jugadores nos sale vamos a ver vamos a ver vamos a ver muchachos qué jugador nos sale en este en esta oportunidad no la cagué la cagué salió balón plateado quién nos salió ahí no sé no sé quién no sé quién es este de Colo Colo 31 años vamos 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 lo vamos a vamos a venderlo porque la verdad es que necesitamos billetes muchachos necesitamos vender a los jugadores así que vamos a ver queda tres más vamos a ver vamos 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 con este representante vamos vamos la no puede ser hermano quién es este Hal Inglaterra no lo conoce nadie así que vamos un jugador bueno tiene que salir un slatan una cosa así vamos una bolita negra no sean malitos vamos vamos regálenme una pelota vamos señores vamos 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 para 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 pero porque si yo no entiendo no entiendo con esto de las pelotas vamos a venderlo tenemos a ver la última oportunidad la última oportunidad vamos a ver vamos a ver quién sale última oportunidad vamos vamos tiene que salir un jugador no la reconoce a mí a mí que hoy día no va a salir messia bueno no nos salió nadie y en el final el acumulado no nos dio ni M ya no le dio nada ni mierda mejor dicho vamos a ver vamos a ver este si se hace el milagro crucemos los dedos honestamente dudo que me saque dudo que saque a messia pero bueno esteban esteban torres saludos vamos 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 por messia juntemos aquí viene vamos aquí tiene que salir messia aquí tiene que salir messia aquí tiene que salir messia señor aquí tiene que salir messia vamos 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 señores vamos hagamos fuerza para que salga bolita negra bolita negra bolita negra la no puede ser 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 hermano vamos a liberar vamos a liberar no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser no me salió messi no puede ser no me salió messi dios mío no me salió messi no me salió nada lamentablemente lamentablemente messi troll nada lamentablemente no no pudimos este no pudimos renovar al loco de messi no podemos perdón contratar no salió mejor dicho ah dios mío que 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 pena la verdad que pena que no haya salido messi pero que importa tenemos a alguien roben vemos un equipazo aquí y y nada este lamentablemente ya para otra oportunidad será tendré que juntar como loco los gp tendré que jugar otros modos porque la única forma de poder juntarlos y jugando otros modos también y poder ganar algunas cositas y nada amigos este me despido muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión muchísimas gracias por soportarme muchísimas gracias a la gente que se ha suscrito muchísimas gracias a la gente que ha participado en el chat ha bromeado un rato conmigo le hemos pasado muy 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 chévere aquí y bueno saludos gente pez nos une suscríbase al canal nuevas cositas más duelos un abrazo de todo corazón pez nos une se cuida amigos feliz viernes